hola amigos del pescador cómo les va en esta oportunidad vamos a mostrar una marca que está innovando en el mercado la marca contigo termo de 700 centímetros cúbicos termos un litro 200 verán que los chicos vienen sin manija los grandes tienen con manija en diferentes colores color acero color negro color azul color rosado para diferentes géneros tenemos algunas que vienen grabados de un litro 200 grabados tenemos vasos térmicos también ahora ya veo que se va el frío pero bueno también es estilo para para el calor para obtener una bebida fría digamos conserva muy buena temperatura y después para la gente que le gusta hacer deporte que quiere llevar algo más cómodo para transportar bien las botellitas de plástico y botellitas de acero que también conservan la botellita de acero puedes utilizarlo tanto con bebidas frías o bebidas calientes no pierde son súper seguras para que te gusta hacer deporte para que te gusta pescar ya su botellita son súper prácticas cómodas y mantener la vida fresca en el caso de las de acero termo 700 también de colores grabados así que bueno acá les mostramos la marca contigo sepan que también tenemos más marcas de la marca coleman de la marca está en la marca discovery de la marca termos hay varias marcas de termos así que volvemos a las consultas ahora que se vienen los días dignos también para tomar mate para salir a residar nos escriben y nuestros datos al pie de la página así que nos esperamos